Un barco en la orilla, navegando hacia el sol Las velas entropilla, despiertan mi corazón El mar se abre en dos, como un sueño que se va Guarda todos mis deseos, la brisa tu nombre me da Partiendo el mar a medianoche, navegamos tú y yo En el horizonte de colores, donde nace nuestro amor El timón en mano firme, guiando entre las olas Cada ola una caricia, que me hace amarte ahora En el viaje hacia lo eterno, los cielos testigos son La marea cuenta el tiempo, que dura esta pasión Partiendo el mar a medianoche, navegamos tú y yo En el horizonte de colores, donde nace nuestro amor El timón en mano firme, guiando entre las olas Cada ola una caricia, que me hace amarte ahora En el viaje hacia lo eterno, los cielos testigos son La marea cuenta el tiempo, que dura esta pasión Partiendo el mar a medianoche, navegamos tú y yo En el horizonte de colores, donde nace nuestro amor